Bueno, pues venga, vamos a iniciar esta séptima sesión del programa de Voluntario de Rivera Voluntarios 2024 y hoy nos acompaña Rosa Figuero, directora de la Residencia Virgen de las Viñas para personas con discapacidad y Begoña Calvo, psicóloga de Asadema. Así que muchísimas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros y bueno, pues estamos deseando oír vuestra presentación. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y bueno, lo que vais a escuchar y a ver en este ratito va a ser básicamente pinceladas de lo que es la discapacidad, los tipos de discapacidad que hay y lo que hemos intentado desde la ciudad es, acercaros un poquito nuestro mundo, nuestro día a día y por qué no nuestro objetivo es básicamente el que podáis o el daros algunos tips, algunos consejos muy generales de cosas que podríais hacer para adaptar vuestras visitas, las visitas de vuestros pueblos a las personas con discapacidad dependiendo de la discapacidad que tengan. Vale, entonces voy a compartiros pantalla, me decís si se ve bien, si lo veis todos. Sí, si lo veis, se ve bien. Perfecto, vamos a minimizarnos a nosotras. Vale, ocio, comunidad e inclusión, empezamos, ¿vale? Me podéis parar si tenéis alguna duda, si algo no ha quedado claro, cualquier cosa, ¿vale? Vale, lo que vamos a ver, bueno, yo siempre pongo un índice para que la gente más o menos vaya viendo o vaya sabiendo desde el principio, tenga una idea de general de lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Pero bueno, en este caso, no sé, al hacer el repaso este antes de la función final, me he dado cuenta de que, bueno, no sé si viendo el índice podéis haceros una idea de lo que vamos a ver. Siempre me gusta empezar con una frase, y en este caso he elegido esta de Albert Einstein, que dice que la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer a la hora de hablar de discapacidad es tener la mente abierta, porque muchas veces hay prejuicios, hay ideas preconcebidas, que esto lo vamos a ver más adelante, y eso va a influir en la forma en la que tratamos a los chicos. Bueno, nosotras siempre decimos que tenemos chicos que tienen 90 años, pero son nuestros chicos. Es nuestra manera cariñosa de llamarles, no está muy bien. Pero al final ya pues es mucho tiempo con ellos, son parte de la familia, y acabamos pues... Y no son niños, entonces, bueno, ahora sí, ahora sí, pero ahora también tenemos niños. Generalmente la gente también tiende a infantilizar a las personas con discapacidad, entonces, bueno, chicos no es la palabra más adecuada, pero sí que acierta un poco más. Vale, vamos a comenzar practicando, ¿vale? Yo, como le digo a nuestros chicos, soy muy puñetera, entonces desde el primer momento ya pongo a trabajar a la gente. Entonces, yo os lanzo una pregunta, ¿vale? A mí me gusta mucho que no sea yo sola la que hable, sino que podamos participar todos. ¿Y si tú no fueras tal como eres? Es decir, nosotros da la casualidad de que hemos tenido la gran suerte de nacer con todas las partes del cuerpo donde tienen que ir, el cerebro funciona como tiene que funcionar, y todos los órganos también, ¿vale? Somos personas sanas, que no normales, porque todos tenemos nuestras cosas. Entonces, no vamos a hablar de normalidad y no normalidad, sino de que unos pues tenemos unas limitaciones y otros no, ¿vale? ¿Qué pasaría si por la forma en la que ha sido nuestro nacimiento o por la forma en la que se han dado las circunstancias a lo largo de nuestra vida no tuviéramos las capacidades o las aptitudes que tenemos, ¿vale? Pasaría que tendríamos que vivir esto para entender la realidad de las personas con discapacidad. Yo quiero por un momento que poneros en distintas situaciones, ¿vale? En primer lugar, quiero que os imaginéis en vuestro pueblo, tiene que haber un bar seguro, ¿vale? En los pueblos que vosotros enseñáis, intentad imaginar cómo sería ir del bar a vuestra casa con un antifaz puesto, en el que no vierais absolutamente nada de lo que hay a vuestro alrededor, no vierais la luz, no vierais nada, ¿vale? Poneros durante un minuto en esa situación. Gracias. ¿Os habéis puesto en la situación? Sí. ¿Hay alguien ahí? Vale, ¿os ha resultado difícil? ¿Os ha resultado algo estresante? ¿Os ha resultado algo estresante? Normalmente, esta dinámica, esta actividad, la suelo hacer en persona. Entonces, llevo el antifaz, llevo los tapones, es distinto. Pero bueno, nos adaptamos al mundo virtual, que es menos tangible, pero es más complicado a la hora de ponerse en la situación, ¿vale? Hemos visto lo que es la discapacidad visual. Imaginad que tuvierais que escuchar con tapones un concierto de vuestro grupo favorito. Que no oiríamos nada. Dime. ¿No oiríais nada o lo oiríais distorsionado? Entonces, al final, ¿disfrutaríais igual de un concierto o de escuchar la música de vuestro artista favorito? Pues no, no. ¿No, no? Vale. No sé si tenéis papel delante, pero si no podéis hacerlo físicamente, con que lo imaginéis, me vale, ¿vale? Intentad escribir con la mano contraria a la que es la vuestra y solo con dos dedos. Cogiendo el boli o el lápiz con dos dedos. Intentad escribir vuestro nombre, intentad escribir hola, ¿qué tal? Ya no os digo escribir una carta. No sé si me estáis haciendo trampa porque no veo las manos, pero bueno, me fío, ¿eh? Sí, con mayúsculas se puede escribir algo, despacito, pero se alcanza uno a escribir, pero ya minúsculas... ¿Es legible? Con mayúsculas, sí. Sí, con mayúsculas, sí, pero... ¿Qué pasa con mayúsculas? Pero yo utilizo bastante la izquierda, entonces... ¿Eh? Utilizo bastante la izquierda de forma habitual, entonces... Pero eres diestra. Sí, sí, sí. Inventad escribirlo en minúsculas. Minúsculas también, regular la letra, pero bueno. Yo no, yo imposible. En minúsculas es más complicado. No va mal. En minúsculas es más complicado porque al final la necesidad fina es la que se requiere, ¿vale? Con las mayúsculas... En minúsculas sobre todo los giros. Los giros es difícil. Sí. Porque necesitamos más movilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que como dice Domi, ella tiene la izquierda más domesticada, por así decirlo, más ejercitada. Pero por lo general, los que estamos acostumbrados a escribir con la mano dominante... Yo con la izquierda soy prácticamente inútil. Pero ya no cuestión de motricidad fina, con motricidad gruesa. O sea, ni tender la ropa casi casi. Yo soy todo diestra. ¿Vale? Vale, habéis vivido en vuestras propias carnes tres tipos de discapacidad. Os queda una. Mirad. Podéis soltar el lápiz, no va a haber examen, no hay que coger apuntes. Y quiero que escuchéis, ¿vale? Yo os voy a leer una cosa y luego os voy a hacer una pregunta. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Es la ventana que no se ve, pero se sugiere ubicada a la derecha de la obra. Si bien es una pintura muy naturalista, el artista evitó realizar una narración visual extremadamente descriptiva. Y consiguió transmitir sensaciones visuales y táctiles con precisión mediante pinceladas sueltas, amplias y enérgicas. Definiendo las superficies a través de manchas de color. La técnica pictórica se caracteriza por su soltura y por la ligereza de la pintura con los pigmentos muy diluidos. ¿De qué obra se trata? Está describiendo un cuadro. ¡Muy bien! Madre mía, pues adivina. Puede haber más de un cuadro que tenga estas características. Por donde entre la luz, cómo lo ejecute, no sé. Yo es que me estoy imaginando ahí más de un cuadro. Puede ser más de un cuadro. ¿Conocéis la jerga o los tecnicismos del arte? No mucho. Pagamente. Pagamente, ¿no? Vale. Cuando yo os diga que se trata de la obra famosísima de las Meninas de Velázquez. La obra la conocéis, ¿no? Sí. Tiene la imagen a la cabeza. Sí. ¿Qué pasa? Acabáis de experimentar lo que vive una persona con discapacidad intelectual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando nos dicen las cosas de una manera que nuestra propia limitación o la limitación de nuestra capacidad no nos permite entenderlo, todo se complica. En este caso, yo hablé con un historiador del arte para que me buscase la descripción más absolutamente enrevesada de la obra que él considerase. ¿Vale? Entonces, también os tengo que decir que elegí esta porque el cuadro es más conocido que la otra opción era Jordania, una arquitectura de Jordania. Y os puedo asegurar que me leí un fragmento y no me enteré de absolutamente nada. Dije, me valen las dos. Entonces, la importancia de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? En este caso, de las personas con discapacidad. Por eso quería, precisamente, que en cierta manera lo vivierais en vuestras carnes. ¿Vale? Ahora que os habéis puesto en el lugar de las distintas discapacidades, quiero que reflexionemos un poco, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Os ha parecido fácil, difícil? ¿Os ha resultado indiferente? Difícil, ¿no? Bueno, yo creo que bastante realista, ¿no? Con lo que puede suceder a las personas que tienen ciertas discapacidades. Bastante realista. Y, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto es una simulación. Cuando en el instituto nos sacaban para hacer una simulación de un incendio, pero no es el día a día. Nosotros nos vamos a volver a ir a nuestra casa. Bueno, en este caso, algunas os vais a quedar donde estáis, ¿vale? Y vamos a seguir con nuestra vida normal. Pero hay gente que esto lo vive todos los días a todas las horas, ¿vale? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Ha habido alguna discapacidad de las cuatro que os haya resultado peor? ¿Que os haya hecho sentir peor? ¿O que os haya hecho sentir algo distinto? Yo, la visual, he cerrado los ojos y ha habido un momento que me ha agobiado un poco. Pero hay veces que por la noche en casa sí que voy con las luces apagadas, procurando localizar las distintas estancias, la puerta, la ventana. Voy despacio con las manos por delante, o sea que de vez en cuando lo practico. Pero hoy he cerrado los ojos y me he imaginado venir desde el bar y ya por la calle me he sentido agobiada. Bueno, ante todo, si haces eso, cálzate, ¿vale? Que el meñique es muy traicionero, se va quedando en todas partes, en todas las esquinas. Yo lo sufro también. ¿Y qué se os ha pasado por la cabeza? Pues a mí que yo no sería capaz de vivir sin ver. O sea, es algo... Bueno, desarrollarías luego otras facultades, otras actitudes para... Serías capaz, serías capaz. Al final, mira, hace poco me dijeron una frase que es que nadie sabe cuán fuerte es hasta que la única opción es ser fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, y además que prácticamente el cuerpo humano o el cerebro es una máquina perfecta, lo que haría tu cerebro sería asumir la información a través de los otros sentidos, agudizarías los demás para suplir el que te falta, como te dice Rosa. O sea que al final somos seres muy adaptativos, nos tenemos sí o sí la selección natural, nos tenemos que adaptar, ¿vale? Vale, ¿viene hasta aquí alguna duda o algo que queráis comentar? Bien. Bueno, yo aprovecho y digo que sí que en alguna ocasión puede ser que la descripción esa de la obra de arte se asemeje un poco a algunas de las explicaciones que podemos dar a los visitantes cuando vienen. Es lo que se me ha ocurrido. Por ahí van los tíos. Pero seguramente que si os visitamos nosotros como asociación, vamos con un grupo de chicos, ¿a qué procuraríais hacer la explicación más sencilla? ¿A qué os saldría sin prepararlo? ¿Te sale, no? Sí, la verdad es que sí. Intentaría. Se adapta al grupo que viene. Ya cuando ves a un grupo, ya sea infantil, de mayores o mediana edad, ya la enfocas de una manera diferente para ayudar a ese público. Mira, yo luego os voy a contar una anécdota que tuvimos el año pasado cuando viajamos, porque nosotros viajamos de vacaciones con ellos, ¿vale? Además a mí me encanta irme con ellos y me lo paso súper bien porque estoy trabajando más horas de las que estoy normalmente, pero me da la sensación de no estar trabajando. Y tuvimos una anécdota, bueno, dos en concreto, con los chicos y con gente del sitio al que fuimos a visitar, pero la voy a dejar para el final. Si se me olvida que últimamente tengo la cabeza porque no se puede despegar del resto del cuerpo, me lo decís. ¿Vale? Vamos a avanzar un poco, os voy a contar un poquito de teoría. Vamos a hablar un poco de nociones básicas, a ver cuánto sabemos de la discapacidad, porque tú hablas de discapacidad y todo el mundo sabe a lo que nos referimos, pero a veces es difícil ponerlo con palabras, ¿vale? Mirad, la discapacidad como definición sería la situación de la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social, ¿vale? Hemos visto los tipos, ¿os acordáis los que hemos visto? ¿Los tipos de discapacidades? Pregunta de examen. ¿Tenéis todos el... La auditiva... A ver, a ver... La estructura y la intelectual. ¿Visual, la auditiva... Sí. La intelectual. Bien. Muy bien. No sé, no veo porque tengo minimizadas las estas para poder ver la presentación. No sé, pero minipunto para quien ha contestado. ¿Vale? Correcto. La física, pues básicamente se refiere a todo el tema motor, ¿no? Sería una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que puede involucrar desde la disminución o que el movimiento no esté bien coordinado, tanto como que haya trastornos del tono muscular o trastornos del equilibrio, ¿vale? Todo eso se considera una discapacidad física. A nivel sensorial, implica la pérdida total o parcial de al menos uno de los cinco sentidos, ¿vale? Los más conocidos, como habéis comentado, siempre han sido la discapacidad visual o la pérdida del oído, ¿vale? De discapacidad auditiva. Y la Organización Mundial de la Salud también incluye a quienes presentan problemas a la hora de comunicarse o utilizar el lenguaje. Esto a modo de curiosidad, para que lo sepáis, ¿vale? Y la intelectual, que es sobre todo la que nosotros o nosotras en este caso vemos cada día, se caracteriza por limitaciones importantes tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Bueno, siempre vamos a hablar de una discapacidad intelectual si comienza antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque en el momento del diagnóstico se tiene que diagnosticar 18 años. De hecho, vais a encontraros muchas veces personas mayores de edad, incluso adultas, que tú cuando hablas con ellas dices, como que algo no cuadra, algo hay ahí... Hay determinadas características de su forma de actuar o de su forma de hablar como que dan de ojo, diríamos, ¿vale? Eso es porque puede que haya una discapacidad intelectual, pero no esté reconocida, ¿vale? No esté diagnosticada a tiempo. Eso es. Y como a partir de los 18 no se puede, pues es una persona que tiene una discapacidad, pero no está recibiendo ninguna atención al respecto, en ese sentido. Hemos dicho que se caracteriza por unas limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las conductas adaptativas, ¿vale? El funcionamiento intelectual es lo que todo el mundo conocemos por inteligencia, ¿vale? Que son las capacidades que tenemos para el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y se mide utilizando los test de inteligencia. En función de esos test, se van a clasificar. El tipo de discapacidad intelectual puede ser leve, moderado, severo o profundo, dependiendo el grado que tenga o el número, el baremo que nos dé ese test de inteligencia, ¿vale? Que se siguen haciendo desde los años... Los mismos. Quiero decir Begoña. Es verdad que algo ha cambiado, afortunadamente. Antes, en la concepción que se tenía de la discapacidad intelectual, imaginad hace 50 años en las escuelas, si tú no sabías sumar o no sabías leer o no sabías por qué te costase más, señora, lo siento, su hijo es tonto, no va a llegar a nada en la vida, ¿vale? Eso tristemente antes pasaba. Entonces, la parte positiva es que ahora la inteligencia se mide con los test, pero no se mide una inteligencia en función a lo que tú puedes demostrar que sabes, por así decirlo, sino que hay unas pruebas más amplias porque se ha demostrado que no solo hay un tipo de inteligencia, sino que tú puedes tener limitaciones en unas zonas, pero puedes ser un genio en otras, ¿vale? Entonces, afortunadamente, la psicología, por la parte que me toca en este sentido, pues va haciendo sus avances, ¿vale? Y luego, las conductas adaptativas serían todas las habilidades que tenemos las personas y que utilizamos en nuestro día a día, ¿vale? ¿Qué significa? Que como son conductas adaptativas, es decir, son habilidades, las podemos aprender, las podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Entre ellas, he puesto los tres tipos más importantes que hay, que son las habilidades conceptuales, y ahí entra, pues, el lenguaje, la lectoescritura, el tema de habilidades sociales, por ejemplo, el autoestima, seguir las normas, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que desde que nacemos se nos va educando en unas normas sociales. Nosotros tenemos que cumplir unas normas sociales para estar integrados en la sociedad. ¿Qué pasa? Dependiendo el grado de discapacidad intelectual que haya, hay personas que no saben que, por ejemplo, bajarse los pantalones en medio de la plaza mayor no está bien, socialmente no está bien. ¿Por qué? Porque no tiene esa habilidad social para seguir las normas o para entender por qué no está bien. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Y luego estarían las habilidades prácticas. Aquí entrarían todas las actividades de la vida diaria, desde vestirse, peinarse, ducharse, comer, meterse a la cama, ¿vale? Todas las actividades que todos hacemos diariamente y no damos importancia. Tema de salud, por ejemplo, pedir citas médicas, tomar la medicación si tenemos que tomarla, si me duele la cabeza saber qué pastilla tengo que tomar para que no me duela. Hacer uso de una farmacia. Eso es. Coger, por ejemplo, el transporte público o el uso del dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros chicos que les da igual que tú les des 100 euros que les des 5, ¿vale? No tienen el concepto de cantidad de dinero. De hecho, si tú les dieras 1000 euros se lo gastarían exactamente igual que si les dieras uno. Porque no tienen ese concepto ni de tener que hablar ni de cuánto cuestan las cosas, contar las vueltas cuando compran algo que vayan al kiosco, por ejemplo, o cuando toman un café. Entonces, todas esas conductas es donde nuestros chicos necesitan más apoyo. Porque por sí mismos tienen esas limitaciones. ¿Bien hasta aquí? ¿Seguimos? Vale. Entonces, nosotros como personas que queremos una sociedad inclusiva, que queremos aprender sobre la discapacidad, ¿por dónde tenemos que empezar? Bien. El primer paso es prejuicios. ¿Qué, Isidoro? ¿No te la esperabas? ¿Que has levantado la ceja? ¿Por qué? Porque todos los tenemos. Yo, os voy a confesar, ahora que no me escucha la jefa, ¿vale? Yo antes de trabajar en Asadema, pues me acuerdo en la carrera que como mi idea siempre había sido de no, 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 con discapacidad no. No, 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 que yo con discapacidad no, porque en cualquier momento se les va la cabeza y a saber lo que hacen, ¿vale? Hay un miedo irracional cuando muchas veces nadie de los que tienen ese miedo ha tenido ningún contacto con personas con discapacidad, ¿vale? Entonces, todos indiscutiblemente tenemos esos prejuicios que pueden basarse en experiencias personales o en que el cuñado de la prima de Pulanita me ha dicho que... Me ha dicho que suele ser mentira. Eso es. Entonces, es importante que nosotros mismos seamos conscientes de estos sesgos y sobre todo que no nos influyan a la hora de, en este caso o en vuestro caso, pues de dar las visitas, ¿por qué? Porque si no, inconscientemente vais a atender a excluir, ¿vale? No porque queréis, pero va a ser una barrera invisible que va a estar ahí, ¿vale? Por otro lado, cuando tú conoces sobre algo, lo aceptas porque ya no es algo desconocido, entonces, todo lo desconocido da miedo. Cuando deja de ser desconocido, pues ya no da miedo. ¿Qué va a pasar? Que esto nos va a ayudar a conocer las realidades de otras personas, de cómo viven su día a día y nos va a permitir adaptarnos mejor a esas personas. Nosotros ahora mismo tendremos unos 170, 180 usuarios, no llega a 200, pero darnos tiempo, esto crece como la espuma. Y al final, pues todos somos, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y cada uno tiene sus limitaciones, cada uno su discapacidad y cada uno sus aprendizajes que le han llevado a tener unas habilidades o una funcionalidad distinta del compañero. Por ejemplo, no digo, trabajamos con personas muy, muy, muy heterogéneas. Sí, de hecho, claro, todo va a depender del nivel de discapacidad intelectual. Como os digo, hay desde un nivel leve que puede llevar una vida normal, que están en viviendas tuteladas, ¿vale?, a personas que tienen una discapacidad o un grado profundo y tienen que hasta darles de comer comida triturada porque no tienen las habilidades para poderlo hacer de forma autónoma. ¿Vale? Entonces, nosotros en el centro ocupacional, por ejemplo, pues los chicos con los que nosotros trabajamos, os pongo ese ejemplo que veis ahí en la diapositiva que en general tardan un poquito más en procesar la información. Entonces, necesitan más tiempo para completar una tarea o para hacer una actividad por fácil que a nosotros nos pueda parecer. Entonces, siempre tenemos que partir de la base de que estando con personas con una discapacidad intelectual los tiempos son muy relativos porque tú puedes plantearte hacer algo en una hora que al final vas a hacerlo. Si querías hacer eso en una hora lo vas a hacer en una hora y media porque en realidad lo que vas a aprovechar son 30 minutos. ¿Vale? Por otro lado, la paciencia y la comprensión. Por lo que os decía, Rosa, las personas con discapacidad tienen su propia personalidad, tienen sus formas, sus fortalezas como tenemos todos y todos, o sea, la diferencia muchas veces con los chicos de la diferencia que puede tener con nosotros a la hora de, por ejemplo, gestionar un enfado es que ellos son más intensos para todo. ¿Vale? porque habréis oído os pongo el caso porque siempre se pone el mismo caso de los síndrome Down. Los síndrome Down son muy cariñosos. ¿A que sí? Sí. ¿A que son cariñosísimos? Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. ¿Habéis visto alguna vez a un síndrome Down enfadado? Sí. Sí, también. ¿Y cómo son? No tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, son intensos tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, tenemos que tener paciencia y comprender. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tener una discapacidad no significa que no pueda hacer las cosas por su cuenta o que no pueda contribuir a la sociedad de forma significativa. Va a necesitar más tiempo. Y a veces no les dejamos porque no tenemos tiempo y venga, venga, ya te lo hago yo. O sea, átate el zapato y necesita más tiempo. Viene el autobús, no puede ser. Bueno, como a los niños al final, a veces les acabas poniendo la cazadora y sabes que se la pueden poner pero necesitas hacerlo ya porque no hay tiempo. Entonces, a veces pecamos nosotros mismos de no dejar hacer. Eso es. Vale, respetar las diferencias. ¿Por qué? Respetar las necesidades y las preferencias de las personas. Se trata de enfocarte en los gustos y los intereses que compartes con personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida diaria. Os pongo un ejemplo claro. A los chicos les encanta el sonorama, por ejemplo, como puede ser a cualquier persona de este mundo. Tiene una discapacidad intelectual, sí, pero no significa que sean tontos, saben perfectamente lo que les gusta. Tú pones una pera y pones un cacho de pastel. Verás a dónde van a tirar. ¿Vale? No nos diferenciamos tanto. A eso es a lo que voy. Porque muchas veces lo único que se ve desde fuera es que la persona con discapacidad tiene limitaciones. pero vemos más en lo que nos diferencia que lo que compartimos. ¿Vale? Y al final, pues, no es tanto lo que tenemos distinto. Os puedo asegurar. Usar un lenguaje inclusivo significa evitar palabras y frases que puedan aislar o estereotipar a alguien en función de su discapacidad. Yo, antes de trabajar en Asadema, utilizaba muchísimo para hablar entre amigos, por ejemplo, y con mi hermano. Con mi hermano a día de hoy lo he dejado de hacer y se ríe de mí porque dice Asadema te ha cambiado. Yo, por ejemplo, le decía va, pues no sé quién es un poco retarder. ¿Vale? Al final, ¿qué pasa? Es un lenguaje que o es bobo o es la palabra por excelencia que habréis escuchado toda la vida es subnormal. ¿Vale? Para definir precisamente a las personas con síndrome de Down. ¿Qué pasa? Palabras que puedan herir por descontado, pero aparte ese tipo de palabras o el no darnos cuenta, muchas veces también el hecho de estar hablando de ellos delante de ellos como si no estuvieran que eso lo vemos muchas veces. ¿Vale? Al final es aislar a la persona y no darle la importancia que se merece y es una persona, tiene discapacidad intelectual pero es una persona. ¿Vale? ¿Cuántos somos en la sala? Diez. ¿No? Diez contando a Isidro y a nosotras. Ocho. Vale. Vamos a hacer ahora un experimento que esperemos que salga bien. ¿Vale? Vamos a trabajar en grupos. Como somos ocho vamos a trabajar en parejas. ¿Vale? Os voy a explicar qué es lo que va a suceder en los próximos minutos. Mirad. Por equipos en este caso por parejas Isidro os va a dividir en salas individuales. ¿Vale? Va a colocar a dos participantes en cada sala vosotros no os asustéis. ¿Vale? Vais a desaparecer de esta común y vais a aparecer en una sala individual con otra persona. Pero luego volvemos aquí a la principal. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno vamos a hacerlo de esta forma. En la sala uno vais a encargaros de la discapacidad visual. ¿Vale? Y tenéis que pensar en cómo adaptaríais vuestra visita a personas con discapacidad visual. ¿Sí? Vale. Vale. Sí. Por favor contestadme porque he minimizado los vídeos porque si no no puedo leer así que no os estoy viendo las caras. ¿Vale? Vale, vale. En la sala dos vais a estar los de discapacidad auditiva y tenéis que pensar en cómo adaptaríais vuestra visita a personas con discapacidad auditiva. ¿Bien? En la sala tres movilidad reducida. Es decir, vais a tener que adaptar la visita de vuestro pueblo a personas que tengan discapacidad física y ahí lo tenéis muy difícil. Sí, en los pueblos es la más complicada. Y por último, en la sala cuatro os vais a encargar de la discapacidad intelectual. Vais a tener que adaptar vuestra visita a personas con discapacidad intelectual. ¿Bien? Sí. Espera, ya os pongo las caras otra vez. Sí. Ay, qué he hecho. Esperad un segundo que la he liado. Os he perdido. ¿Dónde están? Ahí. Ah, vale. Todo de la tecnología lleva lo suyo, ¿eh? También. Vale. Entendido entonces el procedimiento, lo que vamos a hacer ahora. Cuatro salas, dos participantes en cada una, una discapacidad visual, dos discapacidad auditiva, tres motora y la cuatro discapacidad intelectual. Vais a tener, son menos cinco hasta las seis más o menos. ¿Vale? Quince minutos para que tengáis que os parece mucho tiempo pero luego ya os digo yo que se pasa enseguida. ¿Vale? Cuando queden cinco minutos Isidro os mandará un mensaje a las salas para chivaros, eh, quedan cinco minutos solo. ¿Vale? Y en cinco y en punto a las seis volvemos todos a la sala principal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que habla Isidro te toca hacer la magia. Venga. Venga, sí, que lo tienes ensayado. Sí, vamos a ver. Estuvimos probando, es que luego el directo es muy puñetero también. Estuvimos ayer haciendo clases de informática autodidactas. Lo que te digo, eh. A todo hay que aprender, está claro. Bueno, pues vamos a ver. Por la sala. A la sala. Entonces, así, volver a crear, abrir todas. Tendréis que, tal vez, aceptar la invitación. Podemos quedar a unirse. Quedarle a unirse, sí. Este y la haré una. parece que ha funcionado. Vale. Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Quieres que nos unamos a alguna y les vas un poco diciendo alguna cosilla? Tú puedes hacer eso, yo no. Por eso, por eso. Ah, vale, digo, no, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No, muy bien, muy bien, muy bien, pero obviamente esto era mejor hacerlo físico, pero vamos, está muy bien. entonces, sí, pues nada, sí, y sí que están, les he metido un poco a la, ah, mira, Pedro no se ha unido, ¿por qué no? Mamen está sola, pobrecita, ahora sí, ya se ha unido, ahora sí, venga, entramos en alguna sala ahí, o no, o no, lo que tú digas, que no sé si a lo mejor la, la dinámica. Déjales un poquito, de acuerdo, vale, 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 lo que tú me digas, eh, yo, danos un segundo, ¿vale? Que tenemos que coger una llamada. Dale. Gracias. Gracias. Pedro, ¿estás por ahí? Pedro. Hola. Pedro. A ver, a ver. Algo no funciona. ¿Me oyes Isidro? Ahora sí, ahora sí. Pues sí, estoy. Sí, que no, no escuchabas a Mamen, o Mamen no te he escuchado a ti. Sí, 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 sí que estoy, sí que estoy siguiendo un poco todo el tema de la, el tema del programa, eh. Vale, no, pero porque ahora era una por grupos, era una dinámica. sí, 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 vale, ok, pues entonces, vale, vale, espera, espera, y ahora que le he traído aquí, ¿cómo se hace? Hola Mamen. ¿Estás bien? Hola Mamen, tienes que mandarles a la sala. Te han dejado sola, eh. Ya, es que parece que, verdad que no os he escuchado bien, pero bueno, ahora sí que estáis aquí. ¿Ya habéis terminado? Los dos, no, que no se conseguían escuchar. no, 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 no. Pero él lo tenía todo apagado. Pues no lo sé, yo con estos equipos no estoy muy habituado, eh. Yo es que estaba todo rato, Pedro, Pedro, hola, hola. Sí, te oía, te oía, te oía. Con lo que de esta capacidad os había tocado, que podéis hacerlo por aquí. Movilidad física. Pues es la más complicada, eh. Bueno, pero yo creo que en Berlangas no hay problema con ese tipo, porque lo tenemos todo bastante, excepto la bajada al bodegón, que la mitad de la gente no baja, porque las escaleras son un poco así y no baja casi nadie. Es lo único, lo demás lo tenemos todo bastante. ¿Y crees que se podría hacer algo para salvar eso o es imposible? No, lo que hacemos es enseñarlo en foto. Ah, bueno, pues ya es una adaptación. ¿Y en Quintarraia, Pedro? Pues en Quintarraia, como somos un pueblo que no tiene, desde el punto de vista, por ejemplo, la iglesia, tiene un acceso que no implica el tema de tener un esfuerzo físico importante, de escalones, por donde se entra, ¿sabes? Y luego es un pueblo llanito, ¿eh? Llanito. Y, por ejemplo, el molino, que, por ejemplo, el ver el mecanismo del molino, lo que es la parte interior del molino, no la zona del depósito, tampoco plantea unos problemas, pues, el tema del punto de vista de que se podía plantear, pues, la visita, por ejemplo, toda la zona del espacio que tenemos, la era, verde, viano, no, yo creo que... O sea que, eh, Pedro, perdona que te moleste, si en una visita va una persona en silla de ruedas, ¿sería accesible 100% o no? Bueno, un porcentaje alto de lo que es la ruta se podría realizar, ¿eh? Bien, pues entonces lo tenéis muy bien. No, pero sí que es verdad que hay alguna... Estoy pensando en las dos rutas, en Berlangas y en Quintana Raya, que tienen la misma característica, que son llanos, pero hay algún escalón... Nosotros en la iglesia, a lo mejor, lo único, pero vamos, yo creo que en la iglesia, no, en la ermita, hay un escalón. Pero bueno, ahí se puede poner una pequeña, una madera, una rampa, una maderita y ya está, pero es un escalón mínimo, es que no tiene ni 30 centímetros, o sea, 20. El puentecillo ese, Pedro, que atravesamos, para al final del canal. Sí, un poco, pero hay partes de tramo del canal, que se pueden hacer, un poco, al estar hormigonado, no el hacerlo completo, pero sí tramos, en los que representa, el tema de, de tampoco fuertes, fuertes pendientes, ¿no? O escalones, ¿eh? Por ejemplo, el albergue de visitantes de Quintana Raya, ¿es accesible? Ese, de alguna forma, pues tiene un pequeño escalón, ¿eh? Mira, pues ese, no sería tan difícil. ¿Sería salvable con una rampa o...? No, hay rampa, ¿sabes? Hay rampa que se ha habilitado, en el tema, por ejemplo, que está en eso, porque es la recuperación, de las escuelas, la zona para, para jubilados, sí que tiene rampa. La parte habilitada para albergue, es la que tiene ese pequeño escalón, ¿no? ¿Y creéis que los ayuntamientos, eh, están dispuestos a, a hacer las rutas accesibles, en vuestros casos? Hombre, yo creo que sí, bueno. El tema, por ejemplo, en lo que puede, en lo que puede ser ese, ese, ese pequeño escalón, por ejemplo, del albergue, pues, se debería preparar, pero, le damos los cinco minutos, a, vale, por favor, gracias, vale, sí, Pedro, adelante, continúe. que ese, ese escalón, a lo mejor es, el, el hablarlo con, con la junta vecinal, nosotros no somos ayuntamientos, a la junta vecinal, para que de alguna forma corrija esa parte, si viene alguien, y, por ejemplo, la iglesia, pues, hay gente ya mayor, que va con el andador, claro, porque tiene una accesibilidad, es que la iglesia de guitarra tiene una accesibilidad, con un escalón, para, para de alguna forma, para la gente que tenga esa, esa disminución, por una portada muy pequeñita, y luego, lo que es la entrada principal, que tiene tantos escalones de subida, a lo que es el atrio, es decir, la parte anterior de la iglesia, como el descenso hacia la iglesia, hacia la parte interior de la iglesia. Claro, es que en los pueblos, ya no solo por, por, por las personas que vayan a, a hacer las visitas, eh, sino porque también las personas mayores, que al final son las que, más número hay en los pueblos, eh, al final van a necesitar, necesitando cada vez más, más accesibilidad, porque cada vez tienen mayor movilidad reducida. Entonces, creo que en todos los pueblos, el, el, el hacer las cosas, accesibles, es importante, pero claro, ahí viene, esto. Claro, si lo que, bueno, por ejemplo, sí que hay pueblos donde se ha puesto en marcha, eh, sí. Lo que respeta, por ejemplo, al mar, es una de las cosas, que hay una solicitud, de que, de alguna forma, como era un complejo integrado, de lo que era la, el, el tema de VAR, y tener un salón en la parte baja, el VAR se situó en la parte alta, y se ha pedido una ayuda, de accesibilidad, para poner un ascensor. el hueco, cuando se hizo el proyecto, el hueco estaba, eh, lo que pasa que no había una disponibilidad económica, para instalar el ascensor, eh, y ahora, pues de alguna forma, pues, pues, sí que representa un esfuerzo grande, para toda la gente, y en especial, pues, lo que hablamos de gente, con limitaciones ya, de edad, y de, y de esto, ¿no? Sí, ahí sí, en Quintana Raya, un esfuerzo grande. En Villanueva de Gumiel, lo que se hizo, chicas, fue, eh, para llegar hasta el lagar, y ese ha sido el motivo, único, eh, el ayuntamiento lo que hizo, fue echar gravilla, a un arcen, para poder transitar, y ahora se puede transitar a pie, y con una silla de ruedas, y el motivo fue llegar hasta el único lagar, que les queda en pie, así que es un buen ejemplo, una buena práctica, pienso, en Villanueva de Gumiel, bueno, que lo conocéis muy bien además, no sé si habréis ido hasta allí. Sí. Ando, quedan dos minutos. Bueno, la próxima a Berlangas. Sí. Entonces, bueno, la única zona a lo mejor que costaría más llegar, sería la zona de los lavaderos, pero se puede ir por otro sitio, en lugar de ir por la zona del parque, que es gravilla y camino, se puede ir por una calle, y acceder por el puente por el que salimos, o sea que no hay ningún problema. ¿Qué hacemos? Nos los traemos a la sala. Estaba haciendo una comprobación de un momento, no te preocupes. Pero sigue siendo la hora, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a ver si... Yo creo que cerrando todas las salas, se viene todo el mundo. Sí. Hola, bienvenidas. Bienvenidos, no sé si hay algo... Hola. Idoia, no se comen los pobres, porque es muy mal eso. Y encima no estoy comiendo. No, 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 por eso te lo digo, te lo digo. Ya estoy media castigada. Le estaba diciendo a Jessy, digo, me quedan 15 minutos, porque me tengo que ir a otra reunión, que tengo que estar a las 7, y entonces estoy aprovechando ya como puedo. El cigarro, no sé qué, ya es todo. Te entendemos, te entendemos, no te preocupes. Lo llamamos ritmo asadema, eso aquí. Eso es. Y además, yo... Yo estoy como vosotras. Nos falta Elena, que va a entrar en 3 segundos. Entonces somos uno más, porque veo que ahora estamos bien. ha entrado Isabel, sí. Vale. Listo. A ver, ¿Qué es la experiencia de las salas individuales? Muy bien. Bien. Vale, no sé cómo os ha tocado, bueno, solo sé la de Mamen y... Y Pedro. Y Pedro, que al final, las cosas del directo, ¿vale? Entonces lo hemos vivido también en directo. El resto, ¿quién estabais con quién? La sala 1, ¿quién la tenía? Alba y Domi, discapacidad visual. Alba y... Domi. Domi. Y Domi. ¿Qué tal con ese tipo de discapacidad? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo enseñarías? Nos ha parecido la más fácil de todas. Eso es. Sí. Vale. Para este caso, ¿eh? ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo adaptaríais vuestro pueblo, vuestra visita, a una persona que no tiene vista? Pues yo le he empezado contando a Alba. Yo llevo una bolsa grande y llevo muchísimas cosas para que la gente conozca. Cuando cuento, por ejemplo, la tuta. ¿Cómo se jugaba la tuta? Saco la tuta, entonces es ir pasando la tuta, que la toquen, el tango, explico cómo se juega, pero que ellos puedan tocar el tango y la tuta. O la pelota antigua del juego de pelota. También. Está muy desgastada, pero la textura, el peso. Tenemos una ermita, que es una réplica de la que había antiguamente. Se pueden acercar y pueden ir tocando la espadaña, la puerta. Entonces, no hacerse a la idea cómo era la ermita, pero sí qué elementos tiene por fuera la ermita. O cuando hablo del aguací, llevo la corneta. Con lo cual, les doy la corneta y ven, y escuchan el sonido. O cuando van a segar la zoqueta, pues pueden ponerse la zoqueta en la mano. Les lo estoy contando, pero lo pueden. La acción en este caso, como decíamos antes con MAMEN, de que somos personas y nos adaptamos a los cambios, en tu caso, lo que haríais sería llevar de lo que habláis para que pueda el otro sentido, que es el del tacto, suplir esa vista que nos falta, ¿no? Sí, sí. Lo hizo en la corneta. Estamos hablando... ¿El ahorra? ¿Qué tal? ¿Tema de discapacidad visual a la hora de adaptarlo? Bien, seríamos un poco más descriptivas. O sea, nos ceñiríamos un poco más a describir todo y no hacer referencia, pues aquí podemos ver, aquí podemos... Bueno, la discapacidad visual también puede ser total o no. Sí, pero bueno, ser más descriptivas en el hecho de, pues en esta mano derecha tiene una flor, en esta parte otra. Y luego, por ejemplo, hemos pensado en la bodega subterránea, que es como muy, pues algo táctil, olfativa, de la humedad, todo eso, pues suple un poco pues lo visual que podían ver. Ahí es verdad que discapacidad si no estaría un poco a la par, porque al final es verdad que en las bodegas pues no hay, no se ve mucho. O sea, tú al final lo primero que notas al entrar en una bodega es el olor a humedad, el frío, el cambio de temperatura, ¿no? Entonces ahí estaríamos un poco con cerrar los ojos a los que sí somos videntes nos bastaría para ponernos un poco en situación, ¿no? Pues muy bien, chicas. ¿Alguna cosa más? Yo tengo una pregunta. Perdón. Sí. Para ella o para... Le he comentado yo que en la iglesia, por ejemplo, si hay un bajo relieve o una imagen que se puede bajar de la hornacina, acercársela y explicarle qué atributos tiene, que lo vayan tocando o en un bajo relieve. Y estás diciendo que está la Virgen, ayudarles con la mano. Y luego Alba y yo hemos comentado pedir ayuda, lógicamente, a voluntarios del pueblo para los desplazamientos, darnos la mano unos a otros y ir de un sitio a otro de la mano. Incluso hacer alguna réplica de alguna de las cosas. Vamos, no soy muy puesta en arte, ¿vale? Lo dejo claro de antemano, pero siempre, pues igual que te dicen cuando vas a ver, depende qué pinturas, que no puedes hacer fotos con flash o incluso sin flash porque se deteriora las piedras, las no sé qué. Igual incluso hacer maquetas a tamaño, no sé si real o no, pero de lo que se pueda enseñar para que lo toquen, explicarles que es una maqueta en madera y la original es en piedra, pero para que ellos puedan verlo de otra manera. Te pongo, Alba, un ejemplo de las casas y las bodegas y todo lo que tan bonito hace Antonio para el Belén de la iglesia, ahí hay réplicas, vamos, al detalle. Sí, sí. Si estás hablando de una bodega y te deja una bodega, pues es que lo pueden palpar. Sí, por ejemplo, los cogollos, los respiraderos y así, claro. por ejemplo, sería una idea, ¿vale? Como que se me ha venido así ahora mismo lucidez, ¿vale? ¿Has hecho la pregunta y doy yo? No, habría posibilidad de que ir con cuerdas, agarraos, ¿no? o para ellos es muy... Pues igual les creas inseguridad porque ellos ya tienen su manera de valerse. Ellos saben lo que hay alrededor. Si va con su bastón o si, ya te digo, si no es discapacidad visual total, más o menos tienen sus referencias. Entonces, van a ir más seguros si van agarrados del brazo o apoyados del brazo de alguien más el bastón que si van de cuerda. Aparte que corremos eso, el riesgo de infantilizarles en plan como los niños cuando salen de excursión con la guardia. Vale, por eso era mi pregunta porque estaba buscando decir... No es descabellado, ¿eh? No es descabellado, pero al final tenemos que tener en cuenta también el cómo se vaya a sentir la persona. Entonces, si vamos a generarle más inseguridad de la que ya pueda tener él por su condición, pues mejor buscar otras alternativas. ¿Vale? Vale. Y siempre preguntar, siempre preguntar, tener en cuenta la opinión de la persona. Aquí también, bueno, solo un ligero apunte que en los yales de Roa se pone un audio que es un audio, un audio para cuando estamos hablando de la transhumancia, pues un audio representando a ese rebaño de ovejas. Y también braza corta, no, perdón, en zuzones otro audio representando el sonido del paso del tren, ¿no? Entonces, que hoy en día también la tecnología ayuda mucho a eso. Sí, sí, sin duda. Si hablamos de visual, sí. Si hablamos de auditivo... En caso de visual, claro. ¿Qué es el siguiente? En caso de auditivo se puede apoyar con un vídeo. Sí. Al final es... El siguiente era precisamente esa discapacidad auditiva y doya de Fuente Lisendo y Jessica Fuente del Césped. Bien, vale. Pues nosotras hemos dicho dependiendo de la pérdida que tenga, claro. la pérdida no la pérdida total pues se puede usar amplificador, se puede usar leer mucho los labios. Es que a mí me ha tocado una buena porque yo sé lengua de signos. Entonces... Es una opción buena también hacer la explicación si contamos con ese con ese apoyo es un apoyo grande. Claro, nosotros en el pueblo por desgracia tenemos bastante gente entonces nos ha tocado aprender sí o sí. Entonces y vocalizar mucho que eso es súper importante. Vocalizar mucho, hablar despacio e incluso a veces yo por ejemplo tiendo a hacerlo porque como dices pues para suerte o desgracia en casa hemos tenido siempre personas sordas entonces ya de por sí yo tengo me dicen que hablo bajo pero porque en casa estoy acostumbrada a levantar la voz que cuando hablo con los chicos igual les estoy hablando más alto y me dicen pero estás enfadada digo que no digo que es la costumbre entonces incluso subir un poquito el tono para para lo que tú dices si no es una sordera total vale pues también es una forma de adaptarnos y luego para una no tienes el altavoz el micro puesto el audio madre ahora ahí ahora 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 sí que lo que decíamos también era hacer participar más a la gente con los otros sentidos el olfato la visual el gusto y el tacto hacer que la gente participe pues por ejemplo visual pues como ha dicho y sido vídeo pero también con luces también claro lo que decíamos conido ya en las bodegas el gusto el olor el hacer probar la uva el vino la cata de vino ¿no? todo ello influye y que sea todo como un juego si van chicos chicos con discapacidad o sea nuestros chicos con discapacidad no esa adaptación aunque tengan sordera no se puede que toman medicación que la liamos del todo ah bueno pero que no le gustan los juegos o que digo yo si no que no medimos lo que no puede ser el vino ah bueno pero el mosto sí el mosto tenéis que tener en cuenta que en muchas de las ocasiones cuando hablamos de salud mental hablamos de salud mental y muchas veces bueno no muchas pero en bastantes ocasiones podemos también tener una discapacidad intelectual asociada enfermedad mental entonces muchos de los casos de discapacidad intelectual por no deciros el 90% tienen una una medicación pautada por psiquiatría ¿vale? entonces hay el alcohol o el neurólogo o sí o neurólogo por tener epilepsia porque esa es otra ¿vale? hay entre el 25 y el 26% de las personas con discapacidad intelectual tienen también epilepsia ¿vale? es lo que se llama en medicina comorbilidad entonces son muy compatibles desgraciadamente la epilepsia y la discapacidad intelectual ¿vale? lo he dicho por eso por el tema del vino del alcohol en general lo comentaba con Jessica nosotros tenemos una maqueta de cómo se hacía antiguamente el vino en Fontelicendo y nosotros la mayoría de las veces usamos agua no usamos esto pero es una manera de que ellos vean cómo se hacía entonces pues eso se puede usar así también o esto y luego decíamos pues eso en la manera visual pues todo o sea hacer vídeos o lo que sea y todo subtitulado que ya sé que es mucho más difícil pero porque para ellos tienes que mirar y leer entonces para para ellos es fácil ya porque lo tienen asumido es lo que decíamos tienen desarrollada esa habilidad que a nosotros quizás nos cueste vale ¿algo más chicas? pues creo que no no vale pues vamos a si me permitís es el momento ahora vamos a usar 40 segundos para precisamente ver en Fuente Lysendo en Fuente Lysendo precisamente el pueblo de Hidoya y de Paloma que ellas hacen en Fuente Lysendo en Fuente en Fuente O sea que Fíjate que Sí, es las capacidades Que tienen Idoia y Paloma Hablando Lengua de signos Y bueno Aprovecho también para decir que veis a Jessica Así porque la pobre Estaba temporalmente Con movilidad Reducida Que era Te han puesto bien en el papel Jessica Temporalmente La pobre Mira me he fracturado el pie con lo cual Que por eso la vemos así Tumbadita Era el siguiente grupo el de movilidad física Con Mami de Berlangas y Pedro de Quintana Raya Bueno pues nosotros La verdad que los dos pueblos hemos estado hablando Que son bastante llanitos Y que tenemos poquitas Pues eso Poquitos sitios Que tengamos Sí, pocas barreras Entonces Hemos comentado el tema De los sitios que no son accesibles Enseñarlo a través de foto Hacer una foto Y enseñarlo a través de De ellas Y luego Pues hacer Llevar Preparar alguna rampa Porque es que son Nosotros teníamos escalones A lo mejor de 20-30 centímetros Para entrar en algún sitio Simplemente como barrera Así que Pues eso es lo que habíamos hablado El tema de De poner una pequeña rampa Para poder acceder a A los sitios Que tienen alguna barrera arquitectónica Y tampoco Hemos hablado mucho más Porque no las teníamos No sé Pedro Bueno Lo del tema del ascensor Que estaban planteando En su pueblo ¿Verdad Pedro? Sí Lo único Por el tema De lo que puede ser Los servicios De tomar un refresco Del bar Un poco como elemento complementario Los otros sitios Pues lo que has expuesto tú Por ejemplo Pues con pequeñas rampitas Para ahí O dentro De lo que puede ser El itinerario Que tenemos Para la gente Que no tiene Que tiene Vamos a decir Esa problemática Pues el coger Y reducirlo ¿Eh? El hacer un recorrido Un poco específico Para De alguna forma Para evitar ese problema ¿No? Sí Modificar la ruta Modificar el Eso es El itinerario Eso es Vale Eh Nos queda entonces Hilario E Isabel O me estoy perdiendo yo O Elena ¿Sí? Isabel y Hilario Son los que faltan Elena Es que ahora somos once Entonces Ya no sé Quién estaba con quién Hola He cambiado la lista Parejas Elena E Hilario Estaban efectivamente En la sala De discapacidad intelectual Vale Contándonos un poco Chicos ¿Cómo adaptaríais Vuestra visita A A personas Con esa discapacidad Intelectual? Pues tal vez Primero Adaptar el lenguaje Utilizar un lenguaje Sencillo Evitando palabras cultas Y explicando Si tenemos que utilizar Algún tecnicismo Alguna palabra técnica De arte Explicarla Incluso con imágenes Muy bien Hablar lentamente Y vocalizar Para que llegue El mensaje Apoyar el mensaje Verbal Con lo visual Lo que se dice Las palabras Con lo que se ve Las imágenes Pues lo que se está explicando En aquel momento Muy bien Trabajar en grupos reducidos Si fuera posible ¿De cuántas son las visitas? Más o menos ¿O no hay un número máximo? 25 personas Es el Digamos El máximo Que ponemos Por riverizador Aunque luego Ya sabemos Que en ocasiones Es diferente ¿Vale? Una persona Puede llegar A recibir A 50 Por ejemplo No es lo habitual Ni lo deseable Pero bueno En alguna ocasión Nos hemos tenido Que adaptar A ese grupo Un poco más grande Pero Suelen ser de ¿Cuántas, Domi? ¿Cuántas personas de media? ¿Diez? He tenido de todo He tenido desde una Hasta 60 Ya lo sabes Un día he tenido una persona Y vas en plan Amiguetes Así Intercambiando conocimientos Y si tienes un grupo grande Pues tienes un poco Que Que adaptarlo Y decir Venga No nos entretenemos No hablamos Pero Vamos Yo Cualquiera de los dos Me da igual Pero bueno 25 Pongamos como máximo Sí, ¿no? 25 es un número Estupendo Pero bueno Que si hay más gente Y es gente conocida Otra cosa es que venga Gente de fuera Pero cuando es gente conocida No No hay mayor problema Con discapacidad Lógicamente Ahí habría que reducir mucho ¿Por qué lo preguntabais Begoña? ¿Precisamente por Por eso? ¿Por la necesidad De adaptar El número de Personas? Porque entiendo Que atender A varias discapacidades Como puede ser Un grupo De Un grupo De nuestros chicos Que Que puedan tener Pluripatologías Sea más complicado Que Con un número Muy grande De gente Quiero decir Si llevas una silla De ruedas Si llevas una persona Que Que tiene una dificultad Auditiva Si llevas otra persona Que Bueno Que va del brazo Porque No ve bien Al final Tenemos varios De esos Hay gente que tiene Varias discapacidades O sea Igual que hablábamos De 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 enfermedad mental Con discapacidad Intelectual Pues podemos Tener Discapacidad física Con discapacidad Intelectual Visual Con auditiva Con intelectual O sea Un poco Muy variada Las cuatro Yo creo que todavía No tenemos A nadie con las cuatro Pero con tres Si Con visual auditiva Y intelectual Si Las cuatro También Y cuando hacéis Sí Pero bueno Cuando vosotras También Si tenemos las cuatro Entonces Atender a un A un grupo De personas Con Varias discapacidades Pues Es más complicado Que a un grupo Que todos van al mismo ritmo Que todos entienden Lo que estás diciendo Que todos escuchan Y que todos ven Habitualmente ¿Cuántas gente Cuántas personas Hacéis la excursión Y Pues depende Si vamos en furgonetas Pues Máximo Dieciséis Personas O sea Dieciocho personas Más lo Contando Cuidadores Si vamos en autobús Pues Intentamos Que vaya más gente Porque el autobús Al final Ya sabéis Vale Cada día Suben los precios Y Y no puedes Coger un autobús Para Ocho Entonces Ahora Que es un pueblo Cerca aquí Pues nos movemos Con nuestras furgonetas Total Dieciocho O sea Dieciocho Pero con los cuidadores Dieciséis chicos Dos cuidadores Bueno de todas maneras Muchas veces Somos más de un voluntario En los pueblos En la mayoría Somos dos Tres Entonces también Es más fácil Al ser más personas Para enseñar Eso es Yo soy sola Pero a cualquiera Del pueblo Que se lo diga De los que están aquí Me echa una mano Si está disponible O sea que tampoco Haría mayor problema Sí Igual que hacemos La comida Les paseamos Ya sabes Isidro Vale pues Si os parece Continuamos Con lo que nos queda Vale Ya hemos hecho La apuesta en común ¿Estáis viendo La pantalla? No Tienes que volver A darle a compartir Esa era Esa era mi duda Ahora sí Sí Vale Vale Ya hemos hecho La apuesta en común Entonces vamos a hablar Un poquito De lo que estábamos Comentando ahora La accesibilidad universal ¿Vale? Al final La accesibilidad Es aquella condición Que deben cumplir Los entornos Los procesos Es decir Los servicios Para que todas las personas Puedan participar De forma autónoma Y con las mismas oportunidades Esto lo que hace Es dar respuesta A las necesidades De apoyo Que tienen las personas Con discapacidad Y su objetivo principal Es avanzar En la igualdad De oportunidades Y la inclusión ¿Vale? Porque al final Lo que hace es Facilitar Esa participación De las personas Con cualquier discapacidad En las distintas Actividades Que se pueden Organizar Desde la comunidad ¿Vale? Al final Favorecemos la inclusión De esa manera Tipos de accesibilidad Por lo que estábamos hablando La física Mirad Si veis Bueno Hago así Porque lo tengo enfrente En la parte izquierda ¿Vale? Aquí ¿El ratón le veis? ¿Mi ratón? Sí No ¿No? Sí Vale Esta parte de aquí Es la adaptación Con lectura fácil ¿Vale? La lectura fácil Es Cómo se llama A la adaptación Para personas Con discapacidad Intelectual Hacer los textos Fáciles Entonces aquí Lo tengo puesto Con lectura fácil Para que veáis Cómo sería Esto que tengo aquí Como un poco más Sofisticado ¿Vale? Pues aquí Para que cualquier persona Pueda leerlo Teniendo discapacidad Intelectual ¿Qué diríamos? Pues Que se refiere A los entornos O los elementos Que son accesibles De forma física Es decir Permite A las personas Que tienen Distintas necesidades De movilidad Poder usarlos Como decíais En Berlangas O en Quintana Raya El ascensor Pues rampas Agarraderas Baños accesibles Todo lo que facilite El eliminar O el al menos Amortiguar un poquito El tema de las barreras Arquitectónicas ¿Vale? Que hablábamos Que en los pueblos Es más complicado No era el caso De Berlangas Y de Quintana Raya Porque son pueblos Lucillanos Pero sí puede ser El caso de otros pueblos Que tengan Pues más desnivel Que para subir A la iglesia Hay que subir Escaleras O que para Bajar a la bodega Hay que bajar escaleras Entonces En los pueblos Es difícil Nuevas construcciones Ya todo tiene que ser Accesible Pero Pero lo antiguo Y ¿Cómo hacemos En una bodega Para que puedan bajar? Bueno Pues igual se puede instalar Un salvascaleras Una silla de estas Que bajan Que montas a la persona En la silla Y baja No sé Algo Algo se podrá pensar ¿Vale? La sensorial Como habéis comentado Se refiere a los entornos O elementos Que son accesibles De forma sensorial ¿Vale? Es decir Nos adaptamos A las personas Que tienen problemas En la visión O en la audición Por ejemplo Todo lo que habéis dicho Usar subtítulos Lengua de signos Documentos Donde la letra Sea más grande Incluso escritura En braille ¿Vale? Yo en la universidad Estudié braille En una de las asignaturas Ya no me acuerdo Pero yo tuve Además me acuerdo Que adapté El cuento De los tres cerditos Lo escribí en braille Ese fue mi trabajo De la asignatura Luego no me sirvió Para nada Pero aprendí braille ¿Vale? Y la cognitiva Sería lo que os digo Lectura fácil Es la condición Que tienen que cumplir Los textos Los carteles Toda la tecnología Pictogramas Para que la gente Pueda entenderlos De forma sencilla Entiendo que igual Dais algún díptico O algo A algún plano Del pueblo O algo así Sí, hay un Bueno No individual Pero colectivo Sí Uno que te explica El proyecto completo Sí Y no está Pensado De esta forma Sería interesante Que ese díptico Estuviera escrito En lectura fácil Sí Sí Mira Esa es una Buena tarea Aquí Sistemas de comunicación Alternativos Por ejemplo Tema pictogramas Hay gente que igual Leer Lo que es Hospital O parking Le cuesta entender Qué significa En cambio Si ve el dibujito De la H de hospital O una cama Lo asocia Fácilmente Nosotros aquí Por ejemplo Con el programa Que hemos empezado El año pasado De infancia En concreto Con uno de los niños El horario En lugar de hacérselo escrito Se lo tenemos Con pictograma ¿Vale? Porque le resulta Más fácil de entender Ver es uno de los que Tiene problemas de visión Problemas de audición Y una discapacidad Intelectual severa Entonces al final Pues hay que Buscarse Las vueltas Para hacer Las cosas ¿Vale? Aquí lo que os pongo Es un ejemplo ¿Vale? De lectura fácil De En concreto Una sentencia Es una sentencia De una De Asturias O sea Es una sentencia Real ¿Vale? De el gobierno De Asturias Y De una denuncia De tráfico Entonces le explica Qué es una demanda Por qué Han puesto Esa demanda Qué significa Usurpación De la identidad Qué es un perito Calígrafo ¿Veis? Le desgrana Por así decir Toda la Toda la Sentencia Que tú te pones A leer una sentencia Que no está en lectura Fácil Y no te hace falta No tener discapacidad O sea Tampoco te enteras Entonces Si sumado A eso Acordaros Del cuadro De las meninas ¿Vale? Aquí que se lo explica Todo claramente Pues es Un apoyo Una Necesidad Que cubrimos Para que ellos Puedan entender Las cosas ¿Vale? Recomendaciones Finales Estos son como Los tips Para que Los llevéis En la mochila Y podáis sacarlos ¿Vale? Instalar Ayudas técnicas En los lugares De atención pública Para barreras arquitectónicas Lo que hemos estado hablando Pues lo que decía Rosa del ascensor Una rampa Donde hay un escalón ¿Vale? Ayuda técnica Se refiere a eso A físico Hacer accesibles Los vídeos institucionales Y de divulgación No sé si el Adri O el programa De Te enseño mi pueblo Tiene Vídeos Que como comentas En el canal de Youtube Etcétera Etcétera Pues hacer esos vídeos Subtitulándolos Que el subtítulo Este lectura fácil Con el tiempo Como suficiente O dar la opción Para poder Ponerlo a menos velocidad Si fuera necesario Para que les dé tiempo A leerlo En lectura fácil ¿Vale? Luego Eso Explicaciones por escrito Para discapacidad auditiva Lo que habéis comentado Facilitar para los de visual El que puedan tocar las cosas El que puedan sentirse seguros Acompañándole O agarrándose del brazo ¿Vale? Pues todo el material audiovisual Si es con letra más grande Si es en la página web Que esté subtitulado Al final es Facilitarles un poquito la vida ¿Vale? Dotar a las instalaciones Abiertas al público De señalización en braille Y en formatos de lectura fácil De fácil comprensión Etcétera Y que todos vuestros actos públicos Sean 100% accesibles Al final es Pues Como el objetivo final ¿No? Sería el Como el resumen A veces simplemente Componernos en el lugar De ellos Es suficiente Para ver Qué necesitaríamos nosotros Si estuviéramos en su lugar ¿Vale? Algo que queráis comentar Algo que no haya quedado claro ¿Todo perfecto? A mí se me estaba ocurriendo Una pregunta Sí Bueno, no sé En fin Ahora esta moda De poner códigos QR Por todos los lados Y ya El código QR ¿Cómo lo veis esto? Pues mira En la hora en concreto Lo hicieron desde el cole Pusieron códigos QR Y escaneabas el código QR Con el móvil Y te salía un texto Pues el texto muy bien Para quien no tiene problemas De visión Pero el texto Si fuera vinculado A un audio Pues estaría más completo Me parece muy bien Es un recurso más Nosotros en Puntelicendo Sí que tenemos QR con audio Y texto Pero yo Yo por ejemplo Le veo el hándicap Para las personas Con discapacidad intelectual En concreto El poder llegar A Saber qué es el QR Y cómo se hace Porque hay muchos Bueno No para las personas No para las personas Con discapacidad Para las personas mayores Pero bueno Siempre igual Tienes el apoyo De una persona Al lado Que lo puede hacer Y te lo puede Y te puede ayudar Pero Hombre también Tienes que depender De otra persona Eso sí Sí Hombre Yo ahí Pones muchas imágenes Entonces hay muchas imágenes Sí que es como mucho más fácil Puede ser un buen apoyo Yo creo que esa es la definición Como apoyo Sí Como recurso alternativo Que facilita la accesibilidad No Esa es mi respuesta Sí Yo a lo mejor veo mejor Un cartel Vamos Con una imagen Y un texto Que se pueda leer Que sea accesible A todo el mundo Más que nada Porque en el medio rural Que nos movemos Pues la gente La mayoría es mayor Y no tiene Tanta tecnología Hay que Pensar Ponerse en la piel Del otro O sea Yo ahora mismo Estás pensando En En una persona mayor Que tiene móvil Pero que no sabe Descargar un código QR O estás pensando En la persona Que conoces Que tiene Una discapacidad visual Pues ¿Cómo Voy a hacer la visita Para esta persona Que hay que Empatizar un poco Ponerse en la piel Del vecino Del pueblo Que sabes Que tiene La discapacidad Visual Y decir ¿Cómo la enseñaría A esta persona ¿Cómo enseñaría A esta persona A el pueblo? Pues Es con Con los ejemplos Más cercanos Con los que Más puedes Acertar Mirad Os he dicho Que os iba a contar Dos anécdotas De las vacaciones Que tuvimos El año pasado Y Antes de que Nos vayamos Quiero comentarosla No robo mucho más tiempo Fue Las dos fueron En Asturias La una La pudimos reconducir La otra Nos quedamos Con un mal sabor De boca ¿Por qué? Una Pues nuestro guía Al principio No había No tenía experiencia En guiar En explicar Visitas A personas Con discapacidad Entonces claro Sabía mucho Pero a la hora De explicárselo A los chicos Usaba demasiados Tenicismos Demasiado Todo muy pomposo Entonces al final Los chicos Se aburrían No se enteraban De nada Entonces sí que Tuvimos que decirle Perdona Pero es que Tienes que pensar Tienes que pensar Que estás con un grupo Que no son personas Normalizadas Ellos necesitan La adaptación De que tú Les expliques Lo que les quieres contar De una forma fácil Digo porque Si tú estás una hora Hablándoles de eso A los diez minutos Te han desconectado Eso para empezar Y segundo Si tú no haces más Que utilizar Un lenguaje Culto Muy técnico Muy cuidado Muy sofisticado No te van a entender Directamente Entonces el objetivo De ellos También va a ser Desconectar Lo antes posible Entonces En el momento En el que nosotros Al guía Le pusimos Es verdad Que era una persona Mayor Pues vendría A unos setenta y pico O ochenta años Y pues es igual Es normal Que igual no tuviera Experiencia Porque pues al final No todo el mundo Tiene por qué tener Experiencia Con personas con discapacidad Pero en el momento En el que le pusimos En esa tesitura De Ponte en el lugar De De que te están Explicando algo Pero no te estás Enterando de nada Y a ellos les gusta Saber Porque realmente A ellos les gusta Mucho ir de excursión Y están atentos Cuando se están Enterando De lo que les cuentas Pero si no es así Pues desconectan Y ya está ¿Vale? Eso por un lado Por otro En En la plaza En la que estuvimos A ellos les encanta A tomar alguna terraza Porque son sus vacaciones Entonces El terraceo Es como tarea Indiscutible De unas vacaciones Claro Ellos están acostumbrados A pedir Y después De uno en uno Entran Y pagan Su consumición Pues parece ser Que eso Al dueño Del bar No le pareció Ni Ni que fuera Bien Ni que fuera Algo normal Y no quería perder El tiempo Con esa gente ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que al final El dinero De estos chicos Vale exactamente igual Que el de cualquier otra persona Y perdió Que treinta y pico personas Volviéramos a su bar Y sí que tuvimos Que llamarle la atención En plan Me parece mentira Que Teniendo una edad Ya Y un negocio Pues el trato humano Que no pedimos Otra cosa O sea Pero humanidad Sí Entonces Por eso os digo Que al final Lo único importante A la hora de saber Cómo tratar A personas Con discapacidad Es Paciencia Empatía Y como decía Mi abuela Pues no hagas A nadie Lo que no te gustaría Que te hicieran Al final Es simplemente Ponerte en los zapatos Del otro Por unos minutos Y ver Qué Qué sentiríamos nosotros Si estuviéramos En la situación Contraria ¿Vale? Hemos empezado Con una frase Y yo por lo general Me gusta siempre Acabar con otra A modo de reflexión Que quede así Como en las cabezas Durante El fin de semana Teniendo en cuenta Que es viernes ya ¿Vale? Os dejo La frase Que es Si enseñamos A los niños A aceptar la diversidad Como algo normal No será necesario Hablar de inclusión Sino de convivencia ¿Por qué? Si empezamos A ver la discapacidad Como algo Simplemente Que está Y que no es algo Malo No es algo negativo Sino que puede ser Enriquecedor Es como vamos a ir Cambiando las cosas ¿Vale? No sé si tenéis Algo más que comentar Alguna cosa Que A mí sí que me gustaría Begoña Y Rosa Ya que estáis aquí Con nosotros Pues que nos contaseis Qué tal En resumido ¿No? Pero qué feedback Os dan De las visitas De Te enseño Mi pueblo Que ya habéis hecho Como últimamente Por ejemplo En Villanueva De Gumirio Pues en general A ver Partimos de la base Que son muy agradecidos ¿Vale? Y que salir Para ellos Es bueno Al final Tienen muchas salidas Pero sí que También les Les gusta mucho Sobre todo Ir a Sus pueblos Entonces intentamos Que cuando vamos A un pueblo Haya Alguien Algún vínculo Con Alguno de los usuarios Sea de ese pueblo Porque Es más Les están enseñando Su pueblo Entonces Hemos estado En Campillo Hemos estado En Villanueva En Caleruega Pero no Fuimos con Voluntarios O sea Fuimos con Hicimos la ruta De las loberas Comimos en una lobera Llevamos Y asamos Nuestra carne También O sea También Van la parrilla Y La próxima Es en Sotillo Y ya nos han invitado También por ahí A Berlangas A la horra Y han ido muchas veces Ellos lo conocen mucho Entonces Gratitud Porque Porque Les gusta mucho Sobre todo Hablo de Recorrer la ribera Porque es su ribera Son sus pueblos Y luego Los voluntarios Se han volcado mucho O sea Porque también Pues en Campillo Luis Viene al centro Y da jotas En el centro En Villanueva Pues Paula Es compañera de aquí Y todos Pues sabemos Y empatizamos Muy bien Porque Lo vivimos Pero creo Que vamos Que en todos Los sitios A donde Hemos ido Nos han recibido Muy bien Y con los brazos Abiertos Soy súper bienvenido A ver si Seguimos Tramando Nuevas citas Y favoreciendo Y favoreciendo Esa convivencia Que decía Begoña Pues muchas Gracias Chicas De verdad ¿Tenéis alguna Última pregunta O alguna cosa Por allí? No Bueno Pues Vale Pues muchas gracias Y Vamos a tomar nota De eso que Nos habéis dicho Muchas gracias Porque yo creo Que todos tenemos Un poco de tarea Para pensar En esos eventos Adaptar Vamos a ver Si somos capaces Por ejemplo De hacerlo Para el día Internacional Del voluntariado Que es el 5 de diciembre Y nos juntamos Este año En Villalba de Duero En el Centro multiusos Pues bueno Igual Intentamos poner Algo en práctica Así que Igual los preguntamos El 3 de diciembre Es el de la discapacidad Así que es una buena semana Para unir Para unir objetivos Ya Bien Bien Muy bien Pues muchas gracias A vosotros Por invitarnos Muchísimas gracias Buenas tardes Que es que Me he unido Muy tarde Pero no quería Perder la oportunidad De saludaros Gracias